Me gustan tus ojos, tu intensidad Me gusta que vengas por un trago más Me gusta tocarte sin intención Me gusta tu historia de resurrección Me gusta la curva de tu nariz Me gusta escucharte ser tu aprendiz Como no haberte visto mientras bailas La música es aire cuando te vas Pero para mí, yo para vos Puedo sentir una energía tan intensa entre los dos Si pudiera herir tu cuerpo de amor No estoy meditando No habría nada mejor Pero para mí, yo para vos No habría nada mejor No habría nada mejor Gracias por ver el video.